Tira el aire, exhala, descansa la cabeza, ¿oíste? Sí, y esta para acá, eso, sí, tira el aire, todo para afuera, ahí sí, ahí sí, vale el sacro, acá, no, 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 oiga, ni descansa acá, ni descansa acá, ahí también, exhala, octraev, oísse, Es así Ok Tira el airecito El exámen Es así Tira el airecito Otra vez Descansa acá Tira el airecito Eso Exhala Y baja la cabecita Ahí está Cierra aquí poco Exhala Mejor es tronar acá No, mira Y descansa aquí Tira el airecito ¿Oíste? Exhala ahora Ahora voltea Exhala ¿Qué? Amistad ¿Vale? ¿Vale? Ah, qué lindo ¿Vale? ¿Trona un poquito? Sí, mucho Ahora descansa acá Ahora descansa acá Y con aquí La cabecita descansa Con la flojita Siente dolor aquí Descansa la cabeza Deja la caer Se me olvidó ¿Allí? Sí, se me olvidó ¿Qué es eso? Es que no pesas nada Eso Descansa aquí Tira la airecita Oh Eso Descansa la cabeza Déjala caer Oh ¿Qué sentiste? A gusto Te sientes a gusto Descansa el huellito Son buenos tirones Descansa el huellito Descansa aquí el huellito Descansa aquí Descansa aquí Ahora desculadito Exhala, tirale de situ Magik Ahí Ahí Muy bien Ahí Troró Ahí Mira Su primer ajuste, ¿no? Descansa la cabecita Ya así, deja la caer ¡Oh, Dios mío! Exhala, tira el aire Eso Descansa, ¿sí? Ok Descansa aquí la cabeza ¿Oíste? 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 Descansa la cabecita para la derecha Descansa la cabecita para la derecha ¡Pum! 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 ¡Pum!